¡Hola guapas! Bienvenidas un día más al canal Este es un vídeo sobre unas compritas que he hecho en Barcelona el mes pasado, en julio Y bueno, antes de que me preguntéis, porque lo sé que me lo vais a preguntar El labial tan potente que llevo es de Jess Love, el número 762 Es un regalo de una amiga bloguera, Inma, del blog Las Cositas de Zafiray Que os lo dejaré aquí abajo, y bueno, es un labial muy muy potente y es de los que me gustan a mí Y bueno, ahora sí, os dejo con el vídeo hasta ahora chicas Bueno, comenzamos con las compritas que hice en Barcelona, con este gel limpiador de Bioderma Se llama Savium Gel Mousan Me costó, bueno ya lo veis, 15,90 en una farmacia de Rubí Resulta ser que yo fui a pasar una semana allí, la semana de las fiestas Y bueno, yo pensé que tenía limpiador No tenía, no me quedaba nada Y bueno, me quedé con una cara un poco así de ¡Oh! ¡Oh! ¡No tengo! Entonces como bueno, tuve que esa noche no me pude limpiar la cara Bueno, solo con agua y jabón normal Y bueno, pues al día siguiente fui en busca de un jabón Yo sé que allí venden a Pivita y quería comprar el de a Pivita Porque me gustaba mucho, pero bueno, tengo que decir que me confundí de farmacia Están las dos en la misma calle y entré en la que no era Entonces pues bueno, ya que estaba Me aconsejaron comprar este de Bioderma O bueno, si es solo para un par de días Comprar otro diferente, uno de Vichy y demás Pero bueno, por precio y demás Este me compensaba Me costó 15,90 por medio litro Y bueno, me gusta mucho Y bueno, os tengo preparada una review Porque bueno, ya veis que he gastado un poquito Bueno, venía hasta arriba del todo Medio litro por 15,90 está bastante bien Es especial para pieles mixtas grasas Y bueno, yo lo compré así principalmente Porque allí, aunque mi piel es un poquito seca, es mixta seca Allí, con el calor y demás Pues me sale un poquito de grasa de más Entonces por eso lo compré Lo compré así Lo compré con este forma Vamos, de este tipo ¿Vale? No por otra cosa Esta es sin parabenos y es hipoalergénico De todas formas, os espera una review en el blog Muy completa sobre este producto Otro producto que compré Que ya lo habéis visto Es esta loción Para cambiar un poquito el tono de la piel De Saint Tropez Lo compré en Apotecari Ya lo habéis conocido Es una para farmacia de Barcelona Y bueno La verdad es que me está gustando bastante Y es un producto de lo que le estoy sacando bastante partido Porque ya sabéis que soy blanca Que llevo 5 años sin tomar el sol Y bueno Y ahí tengo que hacer algo ¿No? Para que se note un poquito el color Aunque sea Me costó 19 euros Y bueno Estaba entre este y el de caudalí De piernas No me acuerdo como se llama Piernas ligeras Piernas morenas Algo así Y bueno Compré este la verdad por precio Y me está gustando muchísimo ¿Vale? También tendréis una review Un poquito más adelante sobre él Bueno En Apotecari Tengo que decir que se pasaron Bueno Se pasaron muchísimo de muestras María Luisa Que es la chica que lo lleva Junto con su marido Se pasaron muchísimo de muestras Y bueno Os las he enseñado en el blog ¿Vale? Les daré uso Y os iré contando Lo de muestreando ¿Vale? Mis por muestreando Lo que me han parecido Estas muestras Bueno Otra cosita que compré en Barcelona Que no os la voy a enseñar Porque ya os lo he enseñado en rebajas Fueron los Los lasting de Kiko ¿Vale? Eso sí que no os lo enseño Porque ya os lo he enseñado Así que ahora chicas Pasamos a ropa Hasta ahora Bueno Os cuento la ropa Que me cogí Bueno en realidad Es el regalo de mi chico De mayo Sí Porque bueno Lo que me regaló él No me quedaba bien Me quedaba grande Entonces pues bueno Lo cambié por Son Lo cambié por estos pantalones ¿Vale? Bueno Tienen aquí Una lazada Y son largos ¿Vale? Son de estos anchitos Para llevar para verano Que bueno Que se pueden llevar Hasta septiembre Casi octubre Porque bueno Si el tiempo acompaña Pues se pueden llevar ¿Vale? Me gustan mucho Porque son amplios Y bueno En verano muchas veces A veces Para que no me dé el sol Porque muchas veces No lo puedo tomar Y demás Pues llevo este tipo De pantalones amplio Otra cosita que compré Bueno Que me compró él Mejor dicho Y lo que más me gusta De hecho Es esta camisita En tono Bueno En tono coral ¿Vale? Con dos bolsillitos Uno aquí y otro aquí Y con Y con botones Hasta abajo Yo me la pongo anudada Con un pantaloncito Cortovaquero O con Si no Con unas mallas negras Que dan súper chulas Eso si es un poquito Es un poquito transparentosa Me pongo un banto Aquí negro Para llevarlo Para que no se Bueno Para que no se transparente Tanto el sujetador Y demás Bueno chicas Estas son mis pequeñas Compitas en Barcelona Tampoco he comprado Nada más Supongo que a lo mejor En agosto Compraré alguna cosita Y bueno Ya os la enseñaré En un vídeo Si no en un post ¿Vale? Porque no se si allí Podré hacer vídeos O no Bueno Un besito Y espero que os haya gustado Hasta luego chicas